Hay un amor en el mundo que tiene todo el marco, no se parecen en uno y es un amor que tiene todo el marco. Hay un amor en el mundo que tiene todo el marco, no se parecen en uno y es un amor que tiene todo el marco, no se parecen en uno y es un amor que tiene todo el marco. Amor es una traidita, que no se debe comer Solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer Amor es una traidita, que no se debe comer Solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer Amor es una traidita, que no se debe comer Amor es una traidita, que no se debe comer Amor es una traidita, que no se debe comer Amor es una traidita, que no se debe comer Si existe un dolor, no hay dolor como el de madre Como el de madre que está en un mundo tan fuerte Este es el único de la tierra, aquí es la tierra que tú te vas a comer Amor es una traidita, que no se debe comer Amor es una traidita, que no se debe comer